Tenemos un nuevo material para toda la gente que está en ritmo de sal ahí. Sí, sí, les invito a que vayan a YouTube, busquen justamente esta canción que titula Mi Sueño. Pueden visitar mis páginas también en el Face, en Instagram como Kiña. Y bueno, pues gracias por el apoyo siempre a nuestra música, señores. Por favor, apóyenlo nuestro, es lo más importante. Y además, ¿dónde realizaste este videoclip? Ay, hermoso, en Tarata. En Tarata. Tarata. Cuéntanos un poquito, por favor, acerca de este videoclip, porque vamos a estrenarlo el día de hoy acá en el programa. Ah, muy bien, sí. Las locaciones justamente son en la hermosa Tarata, en esas calles, en ese pueblito tan, tan alegre la gente. Y junto a Zala y Cochabamba, que no podíamos quedar, bueno, con esas ganas de poder bailar y zapatear. Y comiendo también, por supuesto, el choricito delicioso. Estábamos ahí compartiendo con la gente que también nos ha ido apoyando detrás de cámaras. Quiero agradecer también a producción OBS Films, el director y cinematógrafo Oscar Beltrán Cuba. Justamente toda la gente que me ha ido apoyando muchísimo, muchas, muchas gracias. Y también otras locaciones que se ha utilizado con estos dos actores que le han dado un papel importante en esto de demostrar ese cariño y amor. Tal vez en carta, ¿no? Poder demostrar también ese amor diciéndole en carta. Como ahora todo es WhatsApp o no, hay que ser todo mensajitos, escritos, todo, ¿verdad? Sí, hay que ser un poquito también al antiguo, no hace daño. El demostrar el amor en cualquier sentido es bienvenido, dicen, ¿verdad? Así que esas locaciones se han hecho en el exterior, en Australia. Así que ha sido un trabajo muy arduo, muy ameno, muy alegre. Y bueno, pues con mucha alegría les presento para ustedes. Muy bien, por favor, a presentar entonces el tema, el videoclip, acá en el programa por ahí tengo. Bueno, amigos queridos, su amiga Kiyasurita les presento esta canción con mucho cariño de mi composición, el ritmo de Salay, mi sueño.